Hola amigos de Leere Viajar, hoy os quiero hablar de un libro La India por Dentro, una guía cultural para el viajero que me impactó muchísimo cuando lo leí hace 5 años antes de mi viaje en el 2007 a la India donde pasáis 6 meses está escrito por Álvaro Interría un español que lleva viviendo allí más de 20 años, que está casado con una India y que tiene dos librerías en Varanasi ya su currículum en principio me resultaba atractivo y cuando leí el libro realmente me sirvió para intentar arañar por encima de esa superficie de tópicos que es la India un país tan grande como inabarcable su cultura, sus religiones y sus costumbres y tan poco entendibles desde el punto de vista occidental que aunque pase 6 meses como yo realmente no entiende muchas cosas es un libro imprescindible para cualquier persona que quiera realmente intentar conocer un poco mejor a la India ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!